¿Qué tal amigos de tu mañana? Yo soy Steven Joseph y me he traslado hasta la Villa de los Santos como todos los 8 de marzo celebrando la festividad de San Juan de Dios, el Dios de los Pobres aquí junto a los amigos y familiares de Monseñor Sergio López Cuervo y vamos a repartir donaciones a nivel personal y también de las empresas que pusieron ese granito de arena apoyando esta gran actividad. Todos los 8 de marzo se celebra el Día de San Juan de Dios en la Villa de los Santos actividad en donde personas de escasos recursos bajan de las montañas y lugares aledaños a la provincia de los Santos para agruparse en la casita de San Juan de Dios y celebrar el Día de este Santo, recibiendo de la comunidad y público en general donaciones como ropa, alimentos, bolsas de comida, dinero útiles y entre otras cosas. En el Día de San Juan de Dios podemos ver a gente muy pobre, sin zapatos, niños y personas con parálisis personas no videntes, viejitos, niños desnutridos, los cuales necesitan gran apoyo de todos nosotros. Todo inicia en la noche del 7 de marzo con la procesión de San Juan de Dios por las calles y avenidas de la Villa de los Santos. También en esta noche se alistan las bolsas de comida y de útiles escolares que serán donadas. Este año como parte de nuestro apoyo, Producciones Neverland se sumó a esta causa con la puesta en escena de La Caperucita Roja, donde grandes y chicos se divirtieron, siendo la primera vez que veían una obra de teatro para muchos. Bueno, todo el elenco de Producciones Neverland, aquí lo que es Juan, Yamicel, Mario, William, Mayrell Bermúdez y su servidor Steven Joseph, estamos muy complacidos de haber traído la Caperucita hasta aquí a la actividad de San Juan de Dios en la Villa de los Santos. Pero me encuentro aquí junto al director, a ver unas palabritas ahí de agradecimiento y ese sentimiento haber traído por primera vez aquí a la Villa de los Santos y en esta actividad la Caperucita. Bueno, realmente el agradecimiento se lo debemos al pueblo de la Villa, principalmente a los organizadores de San Juan de Dios por darnos la oportunidad de servir, porque realmente udarte sin servir al pueblo realmente no sirve. Y nosotros estamos muy agradecidos por habernos invitado y ojalá no sea la última vez. Llegadas casi las 12 de medianoche, se inicia a repartir las bolsas con útiles escolares a todos los niños. A esta hora, también otros habitantes de la Villa de los Santos alistan sus donaciones, como es el caso de Janilet de León, que inicia a preparar 10 pailas de arroz, 10 de carne y 10 de pollo, para el desayuno y almuerzo de las personas que han llegado hasta el pueblo. El grupo de los amigos y familiares de Monseñor Sergio López Cuervo, que en paz descanse, nació producto de las veces que asistimos a la actividad de Informa Independiente a la Villa de los Santos para los 8 de marzo, y ver que en familia y equipo, podíamos llegar a tocar más corazones y ofrecer más cosas a los más necesitados. Este año también nos acompañaron los chicos de Dance Unity, Carlos Real, Shonby y el equipo de bailarines, que también nos aportaron con donaciones. Muchas personas que no tenemos recursos, hemos venido acá y nos han dado una buena respuesta, ¿me entiendes? Yo tengo dos niños discapacitados y no tenía pañales, no tenía pamper, y se los agradezco a ustedes y a Dios primeramente que no. Muy buena actividad y que Dios nos siga bendeciendo todos los años, y San Juan de Dios nos tenga una buena salud en la vida en este mundo. Bueno, está bueno, me ha gustado. ¿Le ha gustado el apoyo que ha recibido? Sí, muy bien, me ha gustado. Bueno, yo lo veo maravilloso y que todos los años sigan así, cooperando con la gente también, por lo menos ustedes, que apoyan a la gente que están humildemente en silla de ruedas, y bueno, y a todos los que se puedan ayudar. Siempre cuento con el apoyo de ustedes, estoy muy agradecida, que Dios me lo bendiga, mis San Juan de Dios y todos los santos, siempre, todos los días pido por ustedes, porque yo sé que cada año me dan el apoyo, es una ayuda muy grande que me dan para mis hijos. El 8 de marzo, desde muy temprano, luego de la misa, se hace entrega de las bolsas de comida, especialmente a las personas discapacitadas y con enfermedades especiales. Luego se reparten jugos, avenas, galletas y artículos varios durante la mañana. Iniciemos como grupo en el 2006. Ya para este año, subimos la cantidad de bolsas escolares a 350. Además, hemos sumado a esta causa 1.200 jugos y 30 bolsas de comida especiales, para familias con niños enfermos y ropa en buen estado, tanto para adultos como para niños. Ya son nueve años consecutivos de estar presente en la Villa de los Santos para esta gran actividad. Y esperamos que con el apoyo de muchas más personas, podamos sumar muchas más cosas cada año y hacer una donación más significativa. Y bueno, ya luego de dos días prácticamente de entregar muchas felicidades y donaciones a las personas que más lo necesitas, hemos dado final a la actividad de San Juan de Dios, aquí de parte de los amigos y familiares, y también de la empresa privada de Monseñor Sergio López Cuervo, que aportó su granito de arena aquí en la Villa de los Santos. ¡Way!